Chiquita, chiquita, bailes de chiquita, mamita, con tu amor, chiquita, cosita, eres solo con el amor, chiquita. Chiquita, bailes de 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 chiquita, bailes Ay, chichiquita, te amo Chichiquita, su la chica y valiente Mi voz de la cara que me pide Yo chichiquita, te amo Ay, chichiquita, te amo Ay, guys, look into your eyes Chau, this is all right, chiste, hold back Bye, bye, chachachaluna Chichichichita, tranquilo, cha-cha-cha Chichiquita, la comida Quanto amor, chichiquita Es chachaluna Quanto amor, chichiquita Es solo por el amor Chichiquita Cuando todo el muerto ayuda Quanto amor, chichiquita Es solo por el amor Chichiquita, su la chica y valiente Quanto amor, chico y valiente Quanto amor, chichiquita Chichiquita, chichiquita Chichiquita, su la chica y valiente El calor de hoy, chichiquita Que calor Chichiquita, te amo Chichiquita, te amo ¡Suscríbete al canal! Chichikita, Chichikita Chichikita, Mundo Cudambuario, Suorita Mundo, Chichikita, Mundo Ciudad Esa no, Bonderia, Eo, Bonderia, Esa no, Bonderia Mocteo ¡Woooaaah! ¡Vamos a la cara de tu! ¿Vamos a la banda de tu! ¡Chichikita! Llevamos a la theta�� ¡Yamos a la tinta! ¿Cuál es que el equipo se ha dado? Ahora vamos a escuchar el mensaje de Baby Gin De Lagdon. De Lagdon. Ahora vamos a escuchar el mensaje de Baby Gin De Lagos. Ipagot sa ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na mayari na si Sir Mike Burjani at sa kay Sir John Ngakayan at kay Sir Lloyd na sila ang nagpapalakan nitong kapanya. Sir, salamat sila ang magbigay sa atin ng pagkataon at pag-asa para may pagkita natin ang ating kunting katayahan sa magitan ng ating katapatan sa ating kapani. Sir Mike, Sir John, taus-pusong akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa pagkitiwala niyo sa akin para may mahagi man lang ang kunting namin katayahan. At sa awa ng Panginoon, nakaabot ako ng sampung taon sa kampanyin nito dahil sa ganda ng pangumalakan nito ng kampanyin natin. Sarala na lang ang lahat ng burns. Kami ay nalangang ako at magtutulungan para patuloy ang paghulag ng ating namanin. Hindi man lang saw alita, ¡Gracias!